¿Qué tal si lo que os enseño hoy es un revólver en 6 pulgadas, 357 Magnum y encima de fabricación americana? Bueno, pues os traigo el revólver 686 6 pulgadas de Smith-Wilson. Este revólver en calibre 357 Magnum sabéis que es compatible con el 38. Capacidad de 6 disparos en el tambor, longitud total de unos 30 centímetros y la longitud entre miras de unos 20 centímetros. Su peso aproximado de 1,220 kg más o menos. Y os cuento un poco más las características. Os voy a hacer una visual más detallada de lo que es el revólver y os cuento características. Revólver Smith-Wilson 686 en 6 pulgadas. Calibre 357 Magnum, compatible con 38. Un revólver robusto, duradero, forjado y sometido a un tratamiento térmico que asegura una larga duración y gran resistencia. Armazón mediano, acabado inoxidable, satinado, punto de mira de rampa frontal roja, alza ajustable, cacha sintética y tambor de 6 disparos. Bueno, pues ya solo me quedaría preguntaros, ¿qué opináis vosotros sobre este tipo de revólver? ¿Os gustan? ¿No os gustan? Os leo en comentarios. ¿Qué opináis vosotros sobre este tipo de revólver?